¿Qué ha cambiado la mentalidad de las empresas que todavía no se habían atrevido a dar el paso? Desde los últimos años yo creo que hay un auge en la percepción del valor de todo el sistema de Big Data y eso se nota sobre todo para las empresas que les ofrecemos servicios basados en datos. Nuestro valor en Piper Lab no es la tecnología, entonces a nosotros nos da un poco igual el tamaño de los datos. Sé que es a veces cómodo para tratarlos de manera diferente y saber diferenciar cuando hay grandísimos volúmenes de los que se necesita una fuerte tecnología de otras veces en las que no hace falta esa tecnología. Pero nosotros nos enfocamos en el valor que se puede extraer del dato, no tanto en el tamaño del dato. El año pasado no pude venir, pero hace dos años sí y me ha gustado que se nota que ha crecido, se nota que los ponentes son de un nivel más alto, se nota que la cobertura mediática y la repercusión que tienen redes sociales es mucho mayor y me han gustado mucho las charlas. O sea que la verdad es que creo que ha mejorado bastante respecto a los dos futuros que se han jugado. Muchas gracias a vosotros.